Desde Zitácuaro, el puente de Fierro, hasta el crucero de Zinacuaro, 158 cruces. Todo esto se ubica en Michoacán, gente para la gente que nos escucha. Un trayecto de, vamos a poner dos horas, son 94 kilómetros del crucero a Zitácuaro, 94 kilómetros, 158. O sea, estás hablando de dos muertos por kilómetro casi, güey. Un problema. Si se hubieran puesto todos de acuerdo y un pedacito ahí en los árboles, pues pongan aquí todas las cruces chingues. Entonces veníamos de regreso, pasamos a Hidalgo, Zimbabú, todo chido. Entonces no sé si ubicas que pasas la desviación de Bucio, pasas, no me acuerdo cómo se llama el otro pueblo, donde está una virgen. ¿En la curva? Donde está la curva de la virgen, así. Una antes de llegar a Pueblo Viejo, está una curva cerrada, que hace izquierda y luego derecha. Ajá. ¿Sí? En esa curva, el que venía atrás ya venía dormido pedo, 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 pedo. Pero con el que venía adelante conmigo veníamos platicando, no traíamos música, veníamos de que no, que cómo nos fueron a ganar aquellos vatos. Típicas. En segundo lugar y ellos en el 10 y chido, ¿no? De repente dices de cuenta que nos jalan la cabeza, ven, y nos hacen golpear así. En la parte de la protección de la carretera, te estoy hablando, ¿no? ¿Cómo te vio? Unos dos años, tres años máximo, güey, con los pies columpiándolos la protección. No, ma. A las tres y media de la mañana, a dos, tres grados. No, ma. Entonces, al momento que volteamos, porque volteamos los dos, güey, así. No, ma, pues si vas, así vayas muy pedo, güey, que no va a haber esas cosas. No, güey, y volteamos los dos, si volteamos los dos. Te da miedo, amor, sí, a mí también me da un chingo de miedo. Pero aquí loco quiere que lo quede. Entonces, este, paso, güey, y le digo, cállate. Cállate, le dije, cállate, cállate, cállate. Sí, viste, Luis, sí, pero cállate. En ese momento siento que me jalan así, güey, como que me despegaron el alma del cuerpo, así. Incluso chinítico, ¿qué es otra? Y que ya cuando llegamos a Pueblo Viejo, al primer tope, ¿qué viste? ¿Era un niño, güey? ¿No era un niño? No, ma. Regresate. Mi madre. ¿No estás loco? Y el vato de atrás en esos despedes, yo también lo vi así. ¿Ah? Tú me lo has bien suelto. Ya, antes, ¿no te dejabas más? Aquí viene de arriba a ir a con los lujos. En una de esas idas y venidas, pues, ya no estoy en el libro. Y el vato, ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, nos paramos. ¿Es el nombre de mi señora? El nombre de mi. ¿Ahí? No, ma. Las cruces, pues. Es una capillita. Es una capillita. Dentro están los cruces y es una señora. Ah, ok, ok. Déjame explicarles que sí nos escucha gente de otros países. Entonces, aquí hay gente que nos escucha de España. Cosas que solo pasan en México. Bélgica. Cuando pasa un accidente o fallece en carretera, se acostumbra a poner una cruz a un costado de la carretera. Y si son niños es cuando es capilla, ¿no? Sí. O cruz blanca. O cruz blanca. Una cruz pequeña. O una cruz pequeña. De hecho, cuando es familia ponen una cruz grande y a un lado de la cruz grande, en el brazo, unen la cruz pequeña. Ajá. Y si a quien falleció le gustaba el fútbol, ponen un balón. Una ofrenda, pues. Una ofrenda. Y créeme, estuvo raro ese show. Porque nunca más lo he visto a veces. Y paso por ahí tres de la mañana, medianoche, ocho de la noche, siete de la noche. O sea, es una carretera que mínimo dos veces a la semana sí la corro. A cualquier hora. Y ya no lo he visto. Tengo una cosa jodido. Yo también. Estoy ahorita, me hacen a mirar las hemodiálisis en Ciudad Hidalgo, güey. Este güey espanta a los niños en la noche. Entra a las seis de la mañana, de aquí salgo cuatro y media, güey. Y ando pasando ahí como cinco. Antes de que amanezca. Sí, antes de que amanezca. Se sienten unos pelotes, güey. La gente dice, ah, Freddy Krueger, lo vimos en un pinche suru. Pero chiquito, güey. No, se le veía la cabeza. Es esa parte, güey. Tú subes, por ejemplo, tú subes, pasas por lo viejo, vas subiendo a Ciudad Hidalgo. Es la desviación a tiradores, no sé cómo se llama. A tiradores, sí. Pasas esa desviación y en la segunda curva, ahí está mano izquierda. Sí, está abajito la... Y luego del lado derecho está otra, pero donde estaba el morrillo fue en la izquierda. No, Mahámez. De hecho, he escuchado varias historias en este trayecto de Guajúmbaro acá al crucero. Demasiadas, este, ¿cómo se llama? Coincidencias. Yo tuve una ahí, en Pueblo Viejo para acá. Yo también trabajé en Ciudad Hidalgo y luego me venían a pinche loco. Fue cuando te perrieron porque andabas tocando a los niños. En la loquera luego me venía y en la noche ya borracho me venía ahí una vez y me espantaron. ¿Qué te pasó? A ver, te bajaron lo pedo. Sí. Pero fue coincidencia porque, haz de cuenta, decían que sobre la carretera ya pasando Pueblo Viejo y esas curvas donde platica aquí el amigo, que se te emparejaba una chava vestida de blanco, pero hacia un lado de ti y por fuera del carro que se te iba emparejando. Y se me grabó mucho esa historia de un maestro que una vez subiendo le pasó eso y ya venía de regreso. Y entonces, pasando los topes de Pueblo Viejo, empiezo a ver una sombra. ¿Entre los pinos? Este, abajo en el terreno, así de reojo, pero una sombra blanca. Y iba así a un lado de mí y dije, ya valió madre. Sí, sí. Sí, sí, ya valió. Se me pegó. Dije, es verdad, y no quería voltear, güey, y la sombra seguía, 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 volteé, era un pinche caballo blanco corriendo, en chinga, así por un terreno que estaba hacia un lado de la carretera. Ya cuando se terminó el terreno, el caballo se quedó ahí en el terreno y yo le seguí, yo, no mames, güey, me quedé así. Güey, pero un caballo blanco, si era de noche, negro no se iba a ver. No, negro no se iba a ver. Era blanco, totalmente blanco, sí, y dije, no mames, qué pedo. Como el de Ganta al financier de los anillos, güey. No iba a Ganta al bahí, por Gondor. No, mames. O sea, cabrón, ahí esa carretera, güey. No, neta, digo, ahora que tengas chance, si quieres, que así, de algo de sí, que vayas con tu conductor, que los espantes un rato. Para que ya no nos espanten, nosotros espántalos tú, por favor. Se van a decir, hay que ponernos de acuerdo, espantas tú, espanto yo, güey. A ver. Ahora que tengas chance, que tengas chancecita, este, cuéntale las cruces ahí para arriba. De ahí ha sido Hidalgo, yo siento que unas 50. Sí, ha de ver. Sí, te avientas. Vienes de la desviación de la laguna. Laguna Larga. Sí, Laguna Larga, Michoacán. Antes de llegar a Guajúmbaro, ya ves que están las curvas bien intensas. Sí. Y en cada curva que sales hay una cruz. Bueno, pues en esas cruces de ahí, yo venía de noche, como eso de las, ¿qué te diré? Como, sí, tres de la mañana, dos y media, más o menos. ¿Venías de chambiar? Sí, venía de la chamba. Y yo soy muy de, ¿qué hora es? Ah, pues tal hora, llego a la casa. Sí, sí, llego, vámonos. Sí. Y varias veces me he parado a dormir en gasolineras en la carretera, pero hay otras veces que sí digo, sí llego, sí llego a uno, sí llego, sí, sí llego. Entonces, este, venía de un velorio, fuimos a tocar a un difunto. O sea, que literalmente la dinastía de Tuzán. Le toca a todos. Mientras paguen. Velorios, divorcios. Mientras paguen. No, es que llegó un señor una vez y nos paró el autobús, lo paró. Y dijo, yo quiero que la dinastía me toque cuando me muera. Y nosotros de don, pero pues para saber si el día que se muere estamos ocupados. Y dejó anticipo. ¡Ah, no mames! No, 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 te lo juro, te lo juro. Sí te creo, pues. El señor dijo, ¿cuánto me sale? Y yo así de, no, pues en tanto don. ¿Y con cuánto aparto la fecha? No, pues con unos 20 mil. En ese tiempo estamos hablando del 2010. Todavía no estaba la inflación tan elevada. Aunque sea un millón, ya voy a estar muerto, pero no le dejo nada a mi hijo. No, 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 me lo chingo yo. Sí, bien. No, y el don dio pues el anticipo y todo, ¿no? Dios los 20. Ya nomás dijo, denme un número para que mi hija hable cuando. Cuando ya va. Me cargue. Sí, cuando me cargue, déjenme un número. Y este, pues dicho y hecho, sí. Le hicimos. Entonces le fuimos a tocar al don. No, wow. Y yo de regreso, vine manejando. ¿Te soy honesto, jodido? Cuando yo venía manejando, yo sentía que alguien me pegaba con las rodillas. ¿En el sillón? No le tocaste bien, güey. Como que desafiné o la estuve cagando. A ver, de hecho, te faltó esta. Te faltó. Esta rola era la que querían. La que querían. Sí, entonces este. Entonces este. Empezamos pues ahí. Yo empezaba que me pegaban en el asiento. No, mamá. Sí, como que la rodilla cuando va alguien atrás. Que, que, ahora, espérate, cálmate. Entonces este. Sí, sí. Chido, ¿no? Entonces en ese tiempo te estoy hablando que todavía salían los, 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 los cassettes que eran auxiliar en los estéreos. Ah, sí. 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 Ah, bueno, para que veas que es mentira. Comprabas un cassettecito y venía un cable auxiliar y lo conectabas al celular. Pero jalaba con una estación de radio a veces. Ajá. Venía, chido, ¿no? Cuando entro a esas curvas. Que se me, que se me cae la, la, la música. Se apagó. Pero en el celular se seguía reproduciendo. Pero en el estéreo me la decía. Estática. Estática. Oye, sí. Y que apago el estéreo y que se me prende, güey. No, mamá, güey. Y que se me prenden todas las luces del tablero, todos los sensores. No, mamá, güey. Una falla. El del aceite, dije, puta, no te me vayas a acabar aquí. Estás viendo cómo está este pinche show. Y tú todavía con tus cosas. Una falla eléctrica, güey. Una falla magnética, más bien. No sé, qué pinche show. Todo, pues, más bien. Como un campo, ¿no? Entonces, este, salgo a las curvas. Como, oye, güey. Como podiste, chingues. Estoy agarrando los dos carriles para salir en chinga. Me paro en el crucero de Guajúmbaro. Prendo y apago. Apago el carro. Lo vuelvo a prender. ¿Todo bien? No, mamá. De ahí para acá, güey. Te estoy hablando que eso pasó en el 2010. 2010, 2011. De ahí para acá, cuando paso esas curvas, me le pego a un carro. No, mamá. No paso solo por ahí. Ya sea trailer, este, carro de madera. Un tren trozo, un trailer, carro chiquito o algo. Puedo ir en friega, güey. Todo el camino. Pero en cuanto llego ahí y veo que hay un carro en la desviación de la laguna. Aquí me voy al paso contigo para pasar los dos juntos. Ya pasando ahí, ahora sí te rebaso. Este es... No, mamá. Para algo paranormal es juntar justamente en Laguna Larga, Michoacán, todo, güey. Porque en esa laguna ha fallecido mucha gente. Un familiar mío, desgraciadamente. No, no lo sabían. Se metieron sus hijos a nadar y luego él no los encontraron y se metió su papá y... Ya no salió. No, así es que hay mucho movimiento por debajo de la laguna, güey. Abajo de la corriente tiene mucha corriente abajo. Por eso no se meten, ¿cómo se llama? De hecho dicen que hay mucho túnel para abajo, güey, de la laguna larga, por abajo, que lleva los estocos de agua calientes que llegan hasta aquí a Ararobo, todo eso. Entonces, como quien dice ahí, te deshaces a madres y... Te truena los huesos, todo el show. Y aparte de afuera, güey, hay un chingo de accidentes. Y súmale que está aislado y el pinche cerro y... Ahí está bien, cabrón. El frío, la neblina. Son muchos factores que son. Ahí quedaría una película de Jason, güey. Sí, ahí está todo. Neblina, bosque, agua, cabañas. ¿Cómo? 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 A ver, otra vez, otra vez. Gente de sonido, cabrón. La neta sí se presta para un chingo de mamás aquí. Te voy a contar una en mis tiempos de peda. Dejar acá a mi amigo Joel. Jugábamos, jugábamos, jugábamos fútbol aquí en el Campo Mundo, perdón. Entonces, acabando era de... Pues vámonos a la casa. Mi mamá tenía el negocio, mi carnal Pampi lo ayudaba. La casa sola. Vámonos a la casa pisteada. ¿De una casa sola? Sí, vámonos y vámonos. Nos comprábamos las chelas. Es de que te daba unos besos con Luigi. Con Luigi, sí. No, entonces, este... Llega el hermano de uno de los que jugaban en el equipo, de Tuche. Ajá. Llega a la casa. Pues lo invitamos. No jugaba con nosotros, pero pues vente a la peda. Estamos echados. Entonces, nunca vi de él a la casa, güey. Entonces, para... Me voy a regresar un poquito atrás. Yo llegaba de tocar dos, tres de la mañana. Mi cuarto era el último de la casa. Tenía que pasar al patio, subir escaleras. Daba vuelta y estaba un cuarto enfrente y atrás. Con cosas viejas. Subía otras escaleras y corría un cuarto. Como unas cuatro veces, llegué a ver al antiguo dueño de la casa recargado en el barandal del cuarto. La primera vez me sacó un pedote. Me quedé a dormir en la sala. Voy subiendo las escaleras. Y te regreso. Me regreso. La segunda vez ya fue de... Buenas noches. Buenas noches. Y nomás levantó la cara. Y hizo así. Le corrí, güey. Ya las otras ya ni le hablaba, güey. Ahí está el don. Me hubieras preguntado... La bronca fue cuando me andaba del baño en la noche. No, yo no voy. Ahí está aquí el barrio. Mejor me pongo pañal. Entonces, regresamos a la historia que te empecé a contar. Estábamos en la peda. ¡Gracias! ¡Gracias!